Música Estamos navegando en el lago Aluminé con el catamarán acuario y recorriendo las islas que son maravillosas y pasando un buen momento. Con esta embarcación tenemos varias actividades, hacemos salida de dos horas y media con una picada patagónica a bordo y bajamos a hacer snorkel en verano y en invierno alargamos la navegación. Lo que hace la navegación a vela es introducirte netamente con la naturaleza porque dejan de existir cualquier ruido y depende de vos, de tu silencio, de conectarte con la naturaleza. Es una experiencia que hay que comprobarla. Música Y en verano, bueno, este lago tiene una temperatura hasta 18 grados, o sea, por ser un lago de la cordillera es cálida y la gente puede disfrutar de las playas, que tenemos unas playas de arenas blancas y bueno, las islas que estamos viendo, ¿no? Que también tienen unas playas maravillosas que se pueden llegar muy fácil con sus propios kayak o canoas que puedan traer o alquilar, que acá hay muchos prestadores que alquilan ese tipo de embarcación. También tenemos la posibilidad de hacer dos días de pesca haciendo noche y durmiendo en el catamarán. Eventos también para aquella persona que quiera festejar su cumpleaños o su aniversario con los más íntimos, hasta 12, 15 personas podemos salir a navegar todo el día y almorzar en el barco. Que vengan a conocer este lugar que es verdaderamente maravilloso, muy tranquilo, muy seguro y no se van a arrepentir. Música Música Música